una matanza colectiva o cosas así, destruir al ser humano de una forma radical. Normalmente yo no creo que el ser humano, lo que le pasa a todos esos planteamientos es que yo no creo que el ser humano sea universal y que pueda ser descontextualizado de unas ciertas coordenadas geopolítico-económicas. ¿Entendés? O sea, ¿quién es el ser humano? Bueno, empecemos por Trump. No sé, como empecemos por ahí la extinción humana. Ese es mi problema. O sea, ¿de quién estamos hablando? Claro. Claro, sí, yo me he hablado de ellos. Además, la extinción humana ya se está produciendo. Al mismo ritmo, la extinción humana con técnicas de masacres colectivas en poblaciones que convendrían que tal vez no ocurriera. Preguntar al pueblo palestino si no lo están exterminando. Nada. Vayan a ver qué es lo que pasa en Palestina. O sea, sí se está exterminando el pueblo palestino. Hay una maquinaria... A la vista de todos, ¿qué pasa con las personas migrantes sin papeles? Hay una maquinaria al servicio de la destrucción de esas personas. Hay una maquinaria al servicio de la destrucción de las personas que habitan África. Bueno, yo personalmente no creo que sea por ahí que debamos empezar. Claro. Occidente en pie y firme. Sobre todo los países desarrollados. Entonces, y los ciudadanos de los países desarrollados. Porque dentro de los países desarrollados también viven personas que no pertenecen o que no son originarias o que no se ven beneficiadas por esos regímenes. Entonces, ¿a qué nos referimos con...? Me parece una simpleza y una chatura. O sea, me parece de gente ignorante simplemente hablar en esos términos. No, me parece no haber entendido cómo funciona el mundo. Me parece burro. Haciendo amigos con Leonor Silvestre. Es un... Nada, un clásico, pero... Digo, la exterminación de ciertas poblaciones, eso ya ocurre. Lo que pasa es que no son justo las poblaciones de las zonas industrializadas donde tal vez sería bueno dejar de reproducirse. Pregúntale a las personas que viven adentro del Amazonas si no las están exterminando. Claramente sí. Ahora, Brasil es una potencia con una población enorme. Entonces, ¿a qué nos...? De hecho, la palabra exterminio es muy complicada. A partir de lo que ha ocurrido, no solamente con los campos de concentración del nazismo, sino con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por decir algo, o con el esclavismo de las personas sustraídas por la fuerza de África. Es una palabra súper complicada. Tal como la veo yo. Ya les digo, mi posición es una posición clásica, caída en desuso dentro del feminismo, que hoy ya ni se puede plantear dentro del feminismo porque le caes mal a todo el mundo, que tiene que ver con la huelga de vientres. Y que abogaba por la libertad de las que portamos un vientre. Justamente por las ataduras que implica la maternidad a todo nivel. Más que por estas otras ideas, que también me parecen ideas de personas que no han pensado bien de lo que están hablando cuando... Si es que, algunas sí, ¿no? Digo, los hardlines saben bien de lo que hablan cuando hablan de exterminio humano. Hablan de los putos, de las levianas, de los indios, de los negros. De eso hablan los hardlines cuando hablan del exterminio humano. ¿Quieren empezar por ahí? En el movimiento hardline. ¿Qué son los hardlines? Yo nunca escuché el exterminio por eso. Busquen en internet. ¿Qué es hardline? Hay muchos tipos de veganos. Hay unos que son hardlines. Ah, no. Gente lindísima. Se parece mucho a Hitler. Se parece. ¿Y esto acá en Argentina? En todas partes. Como el fascismo. Sí. No es un privilegio alemán. En este momento está en todas partes. Así que el exterminio ya se produce. Tal vez se produce dentro de poblaciones que no son las que han causado ni el daño medioambiental, ni son las que esclavizan animales, o tal vez sí, pero esa esclavitud animal responde a procesos coloniales. En fin. Ya les digo, lo vuelvo a decir. Mi postura tiene que ver con una postura clásica dentro del feminismo, caída completamente en desuso, que prácticamente no... De la que no se puede hablar y no se puede dar cuenta, que tiene que ver con que lo que mejor nos conviene a aquellas que nos autopercibimos mujeres, o que somos percibidas mujeres por el aparato jurídico médico, es no parir. Es la mejor manera de vivir libres al máximo de nuestra potencia, sea lo que sea que signifique la libertad. Parir es una aberración. Tener hijos y toda esa porquería. Lo cual no quiere decir que después hay reducción de daños, digo, habrá alguna que trajo, después se dio cuenta que va a hacerlo, va a tirar, ¿no? Bueno, nada. Yo recomiendo que no porque hay homicidio simple, agravado por vínculo. Mejor no. Pero, claro, tal vez no. Pero bueno, eso. De un tiempo a esta parte igual el feminismo alienta la reproducción. Y de una buena parte, de un tiempo a esta parte, es funcional a la reproducción con todo lo que implica dentro del capitalismo. Pero hasta es una posición ético-política no decir lo que tienen que hacer otras poblaciones que se ven oprimidas por estos procesos de occidentalización, de los cuales yo, en buena medida, me siento, soy beneficiaria. En buena medida. No digo en medida total, pero en buena medida. Digo, obviamente, no da igual ser italiana que argentina, pero creo que se dan cuenta que somos todas occidentales, ¿no? Entonces, como no le vamos a ir a decir lo que tienen que hacer las, no sé, las señoras de... las señoras tobas, yo no me atrevería. Me parece poco ético. Sí sé lo que tenemos que hacer las que estamos dentro de esta estructura industrial. Lo que nos conviene. Lo que nos conviene en términos del incremento de nuestra potencia. No reproducirnos. Y creo que es la mejor manera de vivir una vida en lo más parecida dentro de ciertos límites a una igualdad de condiciones que no está dada por la oportunidad de hacer carrera o tal, sino de circular libremente, no estar atada como la hacen los hombres. no tener gente que dependa de una, no tener que tomar decisiones por otras personas. En fin. Eso es algo que siempre corre por cuenta de las madres y como ya dije antes, cuando no corren por cuenta de las madres es porque las madres gozan de un bienestar socioeconómico que que se hace a costa de explotar a otra persona. Le dice llanamente. Es así como una es libre teniendo hijos. Tenés esclavas pagas. Si no, es difícil. Si no, te tenés que quedar cuidando. Te tenés que ir y llevar al colegio, etc. Vos al decir lo que pensás seguramente te aleja de muchas otras personas. Qué bueno. Sí, no. Sí, la verdad. Eso pienso. Váyanse. Sí. Noto ustedes a la gente de la cámara. Y se iba a la cámara lentamente. Qué bueno. Sí. Sí. ¿Por suerte? Sí. Espero que sí. Imagínate si se acercan. Qué espanto. Sí. Claro, me voy a olvidar. Ya va a volver la pregunta. Te llama a ser antisocial. No, no, sí. Iba por otro lado. Y es una postura política. Qué bueno, sí. Claro, como que vos sacrificaste, digamos... No, que sacrifique. Te beneficiaste. Sí. De eso. Y, digamos, tu forma de pensar y todo viene a que tenés como una muy buena educación, seguramente. Digamos, una autoformación. Sí. Forma parte de esto que me preguntaban del anarquismo. Claro. Pero si vos no no te hubieses instruido, no pensarías, obviamente, de la forma que pensás. ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabés quién es Jean Genet? No. Una persona que se crió en un orfanatón. Deleelo. Por eso, a mí Jean Genet me hizo pensar si es tan buena la adopción. ¿Nunca vieron a Jean Genet? Un gran cineasta, dramaturgo y escritor. No, no leí. Para mí es como mi ídolo personal. ¿Qué película hizo? Jean d'Amour, por ejemplo, te la recomiendo. Hermosa. Canto de amor. Sí, la he escuchado. Entonces, ahí tenés. No sabemos. No sabemos qué. Yo no puedo decir que no hubiera sido yo si no hubiera sido, no hubiera tenido este recorrido biográfico, no sería yo, sería otra persona. Entonces, no puedo decir que hubiera sido si no sería yo. Es un sinsentido lógico de lo que me propones. Lo que sí te puedo decir es que buena parte de mi formación no es institucional. De hecho, no me gradué. Si te interesa saber. Lo único que detento es un cinturón negro de una federación internacional de kickboxing. Guaco. Es lo único. Lo puedo traer y mostrar. Nada más. Es el único título que tengo. Por favor. Y buena parte es formación informal. que soy una persona altamente alfabetizada, obviamente, creo que a las pruebas me puedo remitir, o sea, es obvio, solo con la manera en la que pronuncio las palabras, una puede verlo, pero es imposible. O sea, también forma parte del colonialismo pensar que las personas que no accedieron a ciertos saberes desde la cuna, entonces son más precarias o están más coercionadas a hacer ciertas cosas. A mí no me consta. Yo creo que una buena manera de aplanar el pensamiento crítico es someter, que es lo que pasa en Europa, ¿no? Martina lo debe saber. Es someter a las personas al sopor del confort. Y entonces, eso produce un aplanamiento crítico intelectual impresionante. O sea, convierte a las personas en zombies. Así que a mí no me consta. De hecho, es algo que la alta cultura occidental se suele olvidar y pasar por alto que el fundador de la cultura occidental, por lo menos la cultura occidental literaria, fue un hombre ciego y agrafó. Homero, si es que existió. Si es que existió. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. No está tan bueno. O sea, no... 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 No...